¿Qué tal? ¿Cómo están? Nueva edición de Canal 2 Noticias a través de Cablevisión. Un gusto realmente, amigas y amigos, compartir a partir de este momento informaciones que tienen que ver con el ámbito local. Vamos a iniciar con una nota realizada al Intendente de Federación, Ricardo David Bravo, y al Secretario de Desarrollo Humano y Salud, Javier Sur, que hablan sobre el inicio de construcción de 102 viviendas, además hablan de la urbanización de ese sector habitacional que va a estar ubicado en la avenida Doctor Alejandro Buchanan, entre Salta y la Ruta Provincial 44. Veamos la nota. Sí, sí, la verdad que bueno, se comenzó este proyecto, que bueno, que ya no es más un proyecto, esto ya es una realidad, ya se puso en marcha la obra, bueno, recién estuvimos charlando con los técnicos de la empresa y viendo algunas cuestiones acá como para ir solucionando, pero contento, contento porque hoy podemos decirle a nuestro vecino del eje de emplazamiento que ya se ha comenzado la obra y que en un tiempo no muy lejano ya van a poder estar acá, viviendo en una casa como corresponde, con las condiciones en las cuales tienen que vivir y también, por supuesto, mejorándole la calidad de vida a ellos y a sus hijos y bueno, a toda esa gente que lamentablemente por muchos años venían en un estado de situación crítica con respecto a lo que se vivía en el lugar, todos sabemos lo que es ese lugar cuando llueve, los desperdicios de cloacas también que se desbordan, ni hablar de las condiciones precarias de donde viven, lejos de todos los servicios, bueno, hoy les podemos decir que el compromiso que asumimos cuando nosotros estábamos queriendo llegar a la Intendencia, hoy es una realidad y ya comenzó para que ellos tengan ya la esperanza de que van a estar viviendo en este lugar, ¿no? Bueno, Javier Sur, lo decía recién el Intendente, esto ha demandado un gran trabajo social donde, bueno, por supuesto, toda una participación activa la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud. Sí, bueno, buenos días a todos. Sí, en principio, más que nada agradecer a Ricardo, a nuestra Ministra, a Marisa Paira también, que fue una de las que nos estuvo apoyando siempre y tramitando ante Nación y haciendo de nexo y empujándonos siempre con su equipo técnico también para dar respuestas y soluciones en cuestiones que nos han costado un poco, ¿no? Como bien decía Ricardo, el proyecto armarlo nos llevó dos años y medio de trabajo, mucho trabajo de toda la Secretaría, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Desarrollo, la parte de producción y ambiente también estuvo trabajando fuertemente. Este, un trabajo entre todas las áreas del municipio que, si Ricardo nos hubiese juntado y nos hubiese dicho que había que trabajarlo en conjunto y todos, armoniosamente, esto no hubiese salido, ¿no? Por ahí nosotros somos la cara visible, pero hay muchísima gente que ha trabajado atrás, muchísima gente y, bueno, como decía él, a mí en lo personal esto me emociona muchísimo porque en nuestra primera visita al ex emplazamiento con el Intendente hemos recibido muchas cuestiones de las familias negativas, gente muy triste, gente muy... que no creía lo que le decíamos, ¿no? Y mucha gente nos ha manifestado un montón de cuestiones y, bueno, Ricardo nunca les mintió. Ricardo siempre dijo que íbamos a trabajar incansablemente para llegar a lograr esto. Y, bueno, es así, hoy es una realidad, estamos todos felices y contentos acá trabajando. Y, como bien decía Ricardo, no solo es un trabajo de obra, sino un trabajo social importantísimo, ¿no? Devolverle el derecho a las familias de poder vivir dignamente. A la familia, a los hijos y a toda la comunidad que se lo merece. Que se lo merece y tienen el derecho de poder vivir de una mejor manera, ¿no? Y de eso se trata la gestión de Ricardo, de poder acercar el derecho a las familias que más lo necesitan, ¿no? Por último, Intendente, cuando usted escucha las máquinas, ve el trabajo que se viene haciendo, ¿qué les diría a las familias justamente que están con esta expectativa allí en el antiguo emplazamiento? Y no, bueno, seguramente en el trabajo social Javier lo va a convocar para venir al lugar, para que ya vayan conociendo y decirle que ya está, que dentro de poco ya van a estar acá en su casa. Y, bueno, viviendo como ciudadanos de primera, porque para nosotros eso, ¿no? Para nosotros no hay ciudadanos de segunda, para nosotros son todos iguales y ellos necesitan tener el tratamiento que tiene cualquier otro vecino en cualquier sector de la ciudad, ¿no? Así que... Y para mí también fue un compromiso y un objetivo que me he planteado. Y por supuesto que estoy recontra contento y orgulloso de hoy brindarle esta posibilidad a todos esos vecinos, ¿no? También hay una nota interesante para compartir con ustedes sobre la creación de la Escuela de Horticultura en Federación, que fue aprobada el pasado jueves por el Consejo Deliberante. El Director de Producción y Ambiente, Daniel Benítez, brinda detalles de esta escuela. Bueno, en principio yo creo que ha sido un largo caminar en el transcurso de la gestión. Desde el 2019 el equipo de trabajo del área de producción ha venido acercándose a la comunidad, acercándose al vecino, trasladándole un paquete de semillas que a partir del paquete de semillas se transforma en una huerta familiar y esta huerta familiar los beneficia en cuanto a la alimentación, en cuanto a la calidad de la alimentación. Y bueno, nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos logrado tener más de 2.500 huertas familiares y esto se traslada, por supuesto, en conocimiento, se traslada hacia nosotros en requerimiento que nos hace la comunidad. Y fíjense ustedes que desde el Intendente Ricardo Bravo, cuando se pensó en este polo de producción primaria en lo que es Colonia El Biscocho, en donde tenemos más de 20 productores que están en este momento produciendo hortalizas y verduras de calidad. Y además, como ha sido el sello distintivo de la gestión, bueno, el objetivo de acercar el productor a la mesa de los consumidores de federación, ¿no? Sin duda, esto creo que lo más valorable que tenemos es tener un, como decíamos todos, asegurar que nuestra alimentación sea de la más variada posible y sea de calidad. Por eso nos pusimos a pensar en algún momento en generar una escuela y decíamos una escuela municipal hortícola y entramos a investigar y vimos que, por ejemplo, no se registran antecedentes en la provincia de Entre Ríos y esto también es valorable porque al no haber antecedentes y ser la primera escuela hortícola municipal de la provincia, también está significando algo y está trasladando un mensaje hacia afuera de la Ciudad de Federación. Está diciendo si se puede generar los propios alimentos, si se puede tener un control de los alimentos, si lo podemos hacer entre todos juntos y empujando y tratando de que nuestros alimentos sean de la región y con productos, como yo digo, de mejor calidad. Vamos a consultarle al técnico Mauro Chiesa, quien estuvo trabajando, por supuesto, también sobre este tema. ¿Cuáles son los objetivos principales que se tienen a partir de la formación de esta escuela municipal? Bueno, Diego, un saludo para vos y a quienes visualizan este video. Tal cual, como anteponía mi director, Daniel Benítez, es poder generar un espacio de formación, de capacitación de vecinos interesados en esta temática. Cabe resaltar que no hace falta tener ya conocimientos previos, sino que más bien le entusiasmo propio del vecino de poder formarse en la actividad hortícola para, bueno, justamente poder desarrollar un microemprendimiento familiar de su mismo domicilio o, por qué no, algo mayor de una escala, como requería mi director, de superficie considerable para, justamente, abastecer el mercado interno. ¿Cuáles son los puntos principales sobre los que se va a trabajar la capacitación de las personas que participan? Bueno, los contenidos son muy amplios. Estamos trabajando en una planificación del cual se involucran tres módulos. En cada uno de ellos se tratará, por ejemplo, lo que hace a la preparación del terreno, qué cultivos poder sembrar, cómo es todo el circuito del proceso, la cual llegaría desde el suelo de nuestra tierra hacia la mesa, como recién lo anteponía mi director. Cabe resaltar que ya se viene realizando jornadas de capacitación desde que se inició esta nueva gestión, la cual hemos mostrado y registrado numerosos vecinos quienes participaban. Así que eso es lo que nos entusiasma de poder generar esta nueva propuesta, algo innovador, como recién decía mi director, para que, bueno, el vecino se sume y pueda, justamente, avanzar en lo que es la actividad hortícola. Ahora hacemos una pausa en este primer segmento informativo. Volvemos en instantes con más informaciones. En cuotas fijas, en el momento, en las cuotas que quieras. ¿Se puede pedir más de un crédito? Sí, 400.000 y la mejor atención. Venía Palmares. Efectivo y sacá. Efectivo en el acto, Palmares. Lola Cotillón siempre te ofrece más harina integral, azúcar pascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Superofertas en dulce de leche. Azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón. Alem y las magnolias. Con billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descargala y empeza a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entrerrios.gov.ar barra billetera. Con billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Gobierno de Entre Ríos. Destacados de la semana. El gobierno provincial acompaña las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobernador entregó un aporte a la Asociación Civil La Solapa para la impresión de la segunda parte del libro Presas Políticas, escrito por un grupo de ex detenidas por la dictadura. Provincia y Mesa de Enlace trabajan en conjunto para asistir a los productores. En el marco de la emergencia agropecuaria originada por la sequía, se concretó un encuentro para abordar la implementación de las medidas anunciadas para el sector. Bordet aseguró que en Entre Ríos hay diálogo y respeto entre los poderes del Estado. En la apertura del año judicial, el gobernador valoró el trabajo en conjunto, la independencia de poderes y el compromiso para abordar temas complejos. Es más y mejor democracia. Se trata de eso, así que tenemos por delante un año de trabajo. Estamos a pleno trabajando para resolver los problemas de los entrerrianos y las entrerrianas, que es justamente nuestro cometido y nuestra función. Gobierno de Entre Ríos. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Gana tiempo para disfrutar en lo que más te gusta. Vení a Nexon y aprovechá 12 cuotas en lavarropas, secarropas, lavavajillas y mucho más con Consumax. Visa, Master, Cabal y Nativa. Nexon, a tu alcance. Generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia, brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Gracias, venimos de la pausa comercial y ahora vamos a ingresar a un nuevo segmento informativo. Elecciones internas partidarias de la Unión Cívica Radical. Ustedes ya están viendo imágenes, gráficos en este caso. Los resultados, en este lunes lo que podemos decirles es que Sosa va a conducir el Comité Provincial tras ganarle al Intendente de Crespo, Schneider, según los datos que se manejan en este lunes, en relación al escrutinio, el candidato de Radicales para conducir y gobernar, Fuad Sosa, le sacó una leve ventaja al Intendente de Crespo, Darío Schneider, que encabezaba la lista Cambio Radical en estas elecciones internas y de este modo va a conducir el Comité Provincial por segunda vez. Fue una elección por lo que se considera sumamente pareja. El exdiputado provincial, Amado Fuad Sosa, le sacó una diferencia de alrededor de 400 votos al dirigente de Crespo, Darío Schneider, y va a conducir el Comité Provincial. Por otro lado, digamos que Sosa ganó la capital provincial, mientras que la lista de Schneider obtuvo una marcada diferencia en Paraná-Campania. La información completa que si bien perdió, al igual que en las últimas legislativas del 2021, el sector de Pedro Garimberti hizo una muy buena elección, que lo deja de alguna manera empoderado para disputarle la candidatura a gobernador a Rogelio Frigerio en las pasos de este año. Interesante. Ya vamos a venir con el ámbito local en relación a este tema de las elecciones internas partidarias de la Unión Cívica Radical. Ahora vamos a otro tema y tiene que ver con la Feria de Productores y Emprendedores. Una charla con Federico Perrén, productor, en este caso, de la zona de Colonias, que viene a exponer, a ofrecer sus productos a nuestra ciudad. Una curiosidad, ¿tenés ahí miel? No, no, no. Es dulce de sandía. Dulce de sandía. Mirá vos, nunca había escuchado. Dulce de sandía blanca o cayote, en alguno le dice. Ah, mirá, mirá. Nunca había visto. De esta temporada que salió. Eso es de Marca Sasaki. Sí, de Marca Sasaki. Buenísimo. Contanos, esto de la sequía, esto de la espera por las primeras heladas y demás en este año, decinos, ¿cómo se ve la producción y todo lo que tiene que ver con este clima para ahora? Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia y a todo el público que nos visita. Y bueno, estamos aliviados ahora de la sequía. Vino linda lluvia, vino muchas precipitaciones, hubo, y la gente está muy contenta con las lluvias. Están saliendo adelante las primeras producciones de cítricos, de mandarina y naranja ombligo, las primeras temporonas que están saliendo. Y fue un alivio económico para el grado que tuvieron, la pérdida que tuvieron en el verano. No con el tal calibre que quieren ellos, pero está saliendo la mandarina. Buenísimo. ¿Qué tenés para decirme de toda la producción que vemos acá? Porque hay mucho, mucho verde. Estamos viendo lechuga, estamos viendo acelga, chicoria, albahaca, de todo un poco, ¿no? Bueno, en esta producción, la que se basó la gente, que tenía así, en verano, verano no pudo, casi cero, fue la producción de hoja verde. Se basaron más en cultivo extensivo de sandía, melón y eso. Y después cuando empezó los alivios de la lluvia, empezaron a sembrar, lo que es la temporada pre-otoño, a sembrar acelga, chicoria, rúcula. Y con esta lluvia, precipitaciones, juega a juega, vamos viendo la mayor producción que están trayendo más hoja a la feria. Buenísimo. ¿Cuántos, más o menos, cuántos productores tienen con regularidad? O sea, los que siempre están, ¿cuántos son? Son 14, 15 productores, variamos a 7, 8, depende de la inclemencia del tiempo, pero siempre hay de 13, 14 productores, hay siempre que están a, feriantes sería el productor. Otra cuestión. Si yo miro todo lo que hay acá para cocinar, para llevarme de la huerta a nuestra casa, ¿qué tendríamos que cocinar? Un poquito para una notita de color. Hoy, ¿cómo está el tiempo? Hoy con esta fresco, una buena sopita, una sopita de vegetales, tenemos acelga, zapallito de tronco, zapallito trompito que había desaparecido hace años que no se plantaba y se volvió a plantar. Una buena sopita hoy estaría muy buena. Así que bueno, la sopa. O una tartita de acelga, un salteado de acelga, o tortillas de acelga, la torreja de acelga. Ah, claro, claro. Buenísimo. Y bueno, lo que también veo que hay productos en botellas, ya lo voy a enfocar bien. ¿Qué es eso? Que son miel de productores que nos acercan, porque con el trabajo de ellos a veces no pueden venir a feriar cosas, pero son productores registrados con la apicultura, que se conversan con algunos feriantes y le dan los productos que se los vendan. Y justamente ahora con este tiempo de gripes, de frío, ¿qué es nada mejor que una miel en el mato? Sí, una miel de eucaliptus, de pradera y eucaliptus. Ah, mirá vos. La pradera fue la de septiembre del año pasado, y ahora que está saliendo ya ahora la de eucaliptus, que es más oscura la miel. Buenísimo. Federico, muchas gracias por todo este pantallazo general, y lo que tiene que ver con la feria, con lo agrofamiliar y la producción primaria. Bueno, muchísimas gracias. Ah, y me olvidé de mencionar, acá tenemos los feriantes del polo productivo, que están con su producción allá al lado de Ángel y de la señora de Ángel, con su producción que están. Tenemos, contamos con invernáculo ahora, un productor hizo un invernáculo. Mirá, mirá vos. La producción de frutos rojos, de huevos, de campo, que tenemos un productor que tiene 300 pollitas ponedoras a punto de poner. Está el polo, y te invito a recorrer el polo, que está creciendo y los productores están produciendo hortaliza y productos agroecológicos. Muchas gracias, Federico. No, a vos. También tenemos la palabra de una de las feriantes que participó en la reciente feria, ella es Edith, que comenta su experiencia que está viviendo en relación a este tipo de actividades en lo que tiene que ver con la feria. Veamos la nota. Sí, son todos productos de acá de la zona que se elaboran familiar, de huerta familiar, así que podemos ofrecer todo fresco, directamente de la huerta a la casa. Y bueno, podemos ofrecer zapallitos, pepinos, acelga, lechuga, miel. ¿En qué precio más o menos anda todo esto? Y rondando, por ejemplo, las acelgas 450, pepinos 200, zapallitos 200, púrcula 200, achicoria 200. Ah, bastante precio, muy económico. Sí, sí, son precios razonables porque es para poder trabajar equitativamente a los precios que se trabaja en una verdulería. Nada más que al ser productores siempre es un poco más barato y la diferencia es la calidad que es recién arrancada y la verdura tiene otro gusto, dura más también en la casa si no la ocupan enseguida. Esa es la diferencia del productor que saca directamente en el día la verdura que se trae para vender. Buenísimo. ¿Usted también trabaja en la tierra o hace la...? Sí, sí, sí. Sí, se trabaja todo en la tierra, sí. Y coménteme, ¿cuáles son los secretos del productor o de la productora? Sabemos que la mano de la mujer es más delicada que la mano del hombre y seguramente usted tiene un trato especial con sus productos. Sí, se vigila, se lo puede, ¿viste? Uno está como más pendiente de ver si tiene plagas o no, de moverla en la tierra, pero el que está en este trabajo, tanto hombre o mujer, es lo mismo, se trabaja igual. ¿Es verdad lo de la luna a la hora de sembrar? Sí, es verdad. Es verdad porque según la luna es lo que da para arriba o para abajo de la tierra. O el crecimiento también. Mira usted, por ejemplo, una luna cuarto menguante, una luna llena, ¿qué se plantearía con cierta luna? Y siempre lo de hoja, lo de hoja para arriba. Ah, mira usted. Sí, 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 todo lo que sea lechuga, todas esas cosas, lo que es para arriba. Para arriba, mira. Son curiosidades que uno por ahí escucha, pero siempre de la mano de alguien que produce y que está la mostrada. Y también en la miel es importante también de conocer, a veces nosotros venimos y la gente te pregunta, queremos miel de eucalipto, queremos miel de pradera, entonces uno le explica el color, el sabor, las variaciones de la miel también, porque no son todas los mismos, el mismo sabor, el mismo color. ¿Usted nos puede mostrar una botella y decirnos qué es lo que cambia? Sí. Bueno, estas son todas, por ejemplo, miel de pradera, por el color. Siempre es un color más claro, en sí está espesa. Esta ya se está azucarando porque empieza a refrescar. La miel de eucalipto es un poco más negra, la de citrus es más clarita, y los sabores varían de acuerdo al gusto también de la gente. Claro. Hay gente que le gusta la miel de eucalipto, que la busca más para cuando están en el invierno, dolor de garganta, gripe, esas cosas, pero en sí son todos productos muy buenos, de muy buena calidad. ¿Cuánto sale esa botella? Mil pesos un kilo, tía. Mil pesos un kilo. Edith, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y ahora nos vamos a la pausa, amigas y amigos, después de compartir este material informativo. En instantes venimos para seguir disfrutando de mucho más Canal 2 Noticias. En cuotas fijas, en el momento, en las cuotas que quieras. ¿Se puede pedir más de un crédito? Sí, 400 mil y la mejor atención. Venía Palmares. Efectivo, y sacá. Efectivo en el acto, Palmares. Lola Cotillón siempre te ofrece más harina integral, azúcar pascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos, super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y las Magnolias. Con billetera Entre Ríos, con billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descargala y empezá a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entrerrios.gov.ar barra billetera. Con billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Gobierno de Entre Ríos. Destacados de la semana. El gobierno provincial acompaña las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobernador entregó un aporte a la Asociación Civil La Solapa para la impresión de la segunda parte del libro Presas Políticas, escrito por un grupo de ex detenidas por la dictadura. Provincia y Mesa de Enlace trabajan en conjunto para asistir a los productores. En el marco de la emergencia agropecuaria originada por la sequía, se concretó un encuentro para abordar la implementación de las medidas anunciadas para el sector. Bordet aseguró que en Entre Ríos hay diálogo y respeto entre los poderes del Estado. En la apertura del año judicial, el gobernador valoró el trabajo en conjunto, la independencia de poderes y el compromiso para abordar temas complejos. Es más y mejor democracia. Se trata de eso, así que tenemos por delante un año de trabajo. Estamos a pleno trabajando para resolver los problemas de los entrerrianos y las entrerrianas, que es justamente nuestro cometido y nuestra función. Gobierno de Entre Ríos Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Gana tiempo para disfrutar en lo que más te gusta. Vení a Nexon y aprovechá 12 cuotas en lavarropas, secarropas, lavavajillas y mucho más con Consumax, Visa, Master, Cabal y Nativa. Nexon a tu alcance. Generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia, brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto grande. Le ponemos energía al desarrollo. Bien, amigas y amigos, venimos de la pausa, seguimos informando, volvemos al tema internas partidarias de la Unión Cívica Radical. Hoy hablábamos de la provincia que ganó Sosa, va a conducir los destinos del Comité Provincial. Y ahora nos vamos al ámbito local. En este caso, la lista 302 obtuvo 349 votos, en este caso favorecidos por el sector de seco Piana. Y la lista 301 obtuvo 207 votos, marcada diferencia a favor de la lista 302 de 151 votos. El ámbito local del radicalismo le dio el triunfo al sector de seco, en tanto que en el departamento se le dio el triunfo al sector de garimberti. Así están las cosas, así quedan las cosas en el ámbito interno partidario de la Unión Cívica Radical. Vamos a otro tema y tiene que ver con lo artístico-cultural. Una voz federaense, el joven Leo González, relata su experiencia que está viviendo a nivel local con esto de ser cantante y estar actuando en diferentes lugares de la ciudad. Bueno, ahora estoy trabajando en mi escuela, estoy haciendo parte de cocina, y bueno, después estamos haciendo un poco de música, muy de vez en cuando, ¿viste? Por el tema de que, bueno, no tengo mucho tiempo por ensayo y esas cosas, pero, por ejemplo, estuve en Chajerí hace un tiempo atrás, estuve en Chajarí, por ahí me llaman. Ahora acá en Federación no estuve mucho por el tema de que, bueno, como te digo, el tema de que no tengo tiempo, digamos. Y por ahí creo que con un poco de problemas personales y esas cosas, pero, digamos, de salud, más que nada. En la música, ¿qué es lo tuyo? ¿La cumbia, el cuarteto, lo romántico? A mí me gustan mucho lo romántico, ¿viste? El tema de lo acústico, me gusta mucho la música acústica. Estoy tirando más para el lado de la música mexicana acústica, ¿viste? Hay muchos temas de Uriel Lozano que son temas mexicanos, Matías Sotelo también tiene temas mexicanos, digamos, de músicos mexicanos como Banda MS, la Banda Glimón, todo esto. Sí, sí, sí. ¿La sonora Banda Glimón? Sí, sí, sí. Comentemos otra cosa, ¿cuáles son tus referentes? Y mis referentes, bueno. Bueno, ¿tu referente es cuando eras chico, qué me decías? Cuando eras chico, era Rodrigo. Ah, Rodrigo, bueno. Siempre me gustó Rodrigo. Después, bueno, cuando empecé a escuchar un poco de Leo Macchioli, un poco de Abel Pinto, me gusta toda esa clase de música, siempre tratando sobre lo romántico. Y, digamos, tenés banda, ¿trabajás con pista? No, estoy trabajando con pista. Un tiempo estuve armando una banda con unos chicos, que bueno, que eso pudo dar, ¿viste? Porque, bueno, hay que tener un ensamble, digamos, hay que tener mucho tiempo, se lleva mucho tiempo para eso. Me crié con mi tío. Mi tío tuvo una banda acá en Federación que se llamaba Grupo Z. Y, bueno, yo siempre lo miraba a él. Era de chiquito, atrás de la batería, mirando siempre a él. Y eso como que me llamó la atención a mí. ¿Tenés proyectos en mente? ¿Tenés ganas de estar en los accionarios de nuevo? Sí, sí, sí. Estamos, bueno, esperando propuestas. Hace poquito fui a mirar acá a los chicos que fueron a cantar por el tema de la niñita. Que le hicieron una campaña, digamos, para la ayuda, ¿viste? Y, bueno, estuve ahí mirando un rato y aprovechando, ¿viste? Que los compañeros lo están pasando bien y todo. Y, sí, en algún momento vamos a arrancar de vuelta. Me propusieron acá en unos lugares, ¿viste? Pero, como te digo, hay que tener movimientos de equipo y todo eso. Y medio como que se me complica. Pero, sí, esperando a ver si sale algún otro movimiento de acá en Federación. Porque estuvo la otra vuelta, hubo acá cielo abierto. Y, bueno, a ver, capaz que en algún momento de eso me ven por ahí. Contame, o mejor dicho, no me cuentes nada. Cantame alguna estrellilla, alguna canción que te guste mucho. A ver, te puedo cantar. Si fuera mago del tiempo, tan solo un momento para volver a mirar. De tus lindos ojos y tus labios rojos volver a besar. Muchas gracias. No, por favor. Se viene la vacunación antigripal. En realidad está en marcha. Al respecto, el director municipal de salud, Daniel Reh, comenta detalles y presten atención a esta información que explica, justamente, cómo será este sistema de trabajo. Sí, estamos de acuerdo a lo que se propone desde, digamos, el Ministerio de Salud. Se está llevando adelante la campaña de vacunación antigripal, que incluye una, digamos, tiene destinatarios iniciales de esta campaña de vacunación. Y que son todas aquellas personas, niños de dos años, hasta los 64, con algún tipo de comorbilidad. Nosotros, este, todavía no está habilitada la vacunación a personas mayores de 65. Eso se va a hacer en toda la provincia a partir de este viernes. Nosotros vamos a iniciar este viernes también la vacunación antigripal a personas mayores de 65. Los días de vacunación son todos los días, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Horario corrido. El centro de vacunación está abierto. Es en este centro de salud, que el centro de salud evita. ¿Hay que traer una documentación específica? No, bueno, bien la pregunta. No, no. En otras campañas se solicitaba, digamos, la indicación de las personas que eran susceptibles de ser vacunadas porque tenían alguna enfermedad previa y que, digamos, los ponían en situación de riesgo y eran destinatarios de estas campañas iniciales. Se solicitaba la indicación médica. Ahora, en este año, no se está solicitando eso. El objetivo es vacunar a la mayor población posible y no requiere indicación médica para colocarse la vacuna. Solo, digamos, la confirmación de que tiene alguna comorbilidad, digamos. Si alguna persona tiene algún síntoma como fiebre o dolor de garganta, ¿es recomendable que se vacune? Esperemos la semana que viene. Sí, sí, con síntomas lo ideal es hacer el reposo que corresponde, quedarse. Y si tenemos fiebre, en el contexto de lo que hablábamos hace un rato, si estamos con un síndrome de febril, no sabemos bien de qué se trata, mejor nos quedamos adentro, consultamos, pero nos movilizamos lo menos posible y esperamos a tener un poco mejor, un buen estado de salud para concurrir al vacunatorio y vacunar. El pasado viernes por la noche, en el Salón de Convenciones de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo la décima edición de la entrega de los premios Río de los Pájaros. Es un evento destinado a los medios de comunicación, a los trabajadores de los medios de comunicación, tanto del Uruguay como de la República Argentina. Y, en este caso, un representante de Radio Omega, Elías Santín, obtuvo un premio por su programa Domingos en Familia. Fue una fiesta realmente muy linda, de mucha actividad, con la presencia de figuras destacadas del ambiente artístico nacional, como Cacho Rubio, por ejemplo, entre otros. Y esto era lo que decía Elías Santín. Y recibe una estatuilla, Domingos en Familia. Adelante, Elías Santín. Se nos quedaron charlando los correntinos. Hola, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Gracias a la Fundación, a Marcelo. Muchas gracias. Quiero empezar y aprovechar este minuto para agradecer a la historia de Federación. Gracias a la historia, esa historia que quedó bajo el agua, que nosotros todos los domingos, a través de Domingos en Familia, charlamos con todos los vecinos de todas las generaciones que nos cuentan su vivencia y su anécdota en el transcurso de su vida. Así que gracias, Federación. Gracias, Multimedio Omega. Gracias a mi familia, mi hijo Sergio, a mi nieto. Y un agradecimiento especial para una compañera que me acompañó muchos años, María Rosa. Esto es tuyo también. Así que muchas gracias para todos. Muchísimas gracias, Elías. Y ahora nuevamente, Salto República Oriental del Uruguay. Bien, amigas y amigos, cerramos por hoy esta edición de Canal 2 Noticias para encontrarnos mañana a las 20 aquí por Cablevisión. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen ustedes muy bien.